Dale por lado, pa'l otro lado, sube las manos pa' arriba Dale pa'l, dale por lado, pa'l otro lado A mi que me importa el dinero, a mi que me importa las pagamas Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía se vive en la cama Los que son es actores, porque les cantan el ver That's what I say, el chapa ya, todo mando el chapa Los que son es actores, porque les cantan el ver